Sí, hay un tema que aquí aparece en los nombres de Rebuild, el tema que es arquitectura avanzada. Entonces, quería mostrar un poco cómo entiendo la arquitectura avanzada. El despacho tiene ya más de 25 años de trabajo y una docencia que está trabajando sobre la arquitectura avanzada. Entonces, encontrar esa conexión de qué sería la arquitectura avanzada hoy en día a través de prácticas que tienen que ver con lo digital pero también tienen que ver con lo artesanal. Ponía en referencia el libro de Richard Sennett, el artesano, en esta idea de que todos somos artesanos y estamos trabajando con las manos y con nuestros dispositivos digitales. Entonces, ese es un poco el tema principal. A pesar de que se llama tuning, que también he hablado del tuning, tuning como de los coches, ¿no? Es esta transformación eficiente o interesada de determinados aspectos de un dispositivo, ¿no? Llámese arquitectura, llámese ciudad, llámese producto, ¿cómo podemos transformarlos a partir de…? Sabiendo que el 80% del trabajo actual del arquitecto y de la construcción tiene que ver con transformar existentes. La planta nueva, digamos, hace poca planta nueva, es que es ex novo, ¿no? Sería un poco así por dónde ha ido la conferencia. Yo creo que había una pregunta que estaba graciosa cuando hemos acabado, que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Dónde va el sector de la innovación? Pues va a depender de nosotros. Yo creo que el sector, digamos, tiene que innovar y yo creo que tenemos los diseñadores y los trabajadores. Siempre hemos hecho ese liderazgo en cada momento de la historia de la arquitectura de hace miles de años, en las técnicas, en la forma, en la estructura, en todas las tecnologías que rodean al final la arquitectura, que cada vez son más complejas o tienen, digamos, una parte de componente electrónica, de inteligencia, ¿no? De responsividad, etcétera. Pero tenemos que encontrar… Lo primero es encontrar que nos posicionemos hacia la innovación como arquitectos para que la arquitectura, digamos, progrese. ¿El sentido? Pues hay temas como muy básicos. El cambio climático sería el principal reto que tenemos ahora mismo, digamos, a nivel de planeta. Creo que tenemos que intervenir en eso a tope. Y parte de la responsabilidad, digamos, de la producción de CO2 la tiene el mundo de la arquitectura, las ciudades, la movilidad, etcétera. Pues encontrar esa conexión de desarrollo, no solo de un punto de vista moral, ¿no? De lo que sería la sostenibilidad, sino precisamente como aprovechamiento de innovación, ¿no? De reflexionar sobre nuestras prácticas, sobre nuestros diseños, sobre nuestras familias, sobre nuestros cuerpos, digamos, sobre todo ello. Y crear una arquitectura y unos diseños que estén en consonancia con ese pensamiento que tiene que ver con la sostenibilidad. La verdad es que me hubiera gustado quedarme más. Me he quedado a la conferencia de Willy, etcétera, y tiene muchísima calidad. Y tiene una calidad... Tanto lo que se muestra como lo que se expone, ¿no? Dentro, a nivel de conferencia. Me da pena no poder quedarme más tiempo, la verdad. Pero sí, tiene una calidad muy alta. Y, además, creo que es una práctica pertinente, ¿no? El hacerlo. Y los temas de higiene y salud, bueno, son como... No sé si es un extremo ya, TOC, extremo, pero... Sí, muy extremos. Sí, muy extremos.